Conmigo aprendí, si se mueva, si me gloria mis emociones Conmigo aprendí, conmigo me emocione Aprendí que las hermanas tienen las de cien y niñas No son mayores, mis juntas, las alegrías Y hasta el hecho solo yo contigo aprendí Contigo aprendí, conmigo aprendí Que la luz en un grado de la luna Contigo aprendí 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 Que la luz en un beso, sea más dulce, sea más fruto Conmigo aprendí, sin todo este mundo Sus asociadas, yo contigo las viví Contigo aprendí, sin todo este mundo Te conocí ¡Bravo! 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 ¡Bravo!